Me enteré por un story, que te sientes mal, que te van a pasar, a buscar Eso de las nueve y forty, a que te hacen tomar, a que te hacen pecar Hoy andan sueltas, la historia en su vinta ya reviertan Son una muñequita, no le piensan más, no le piensan más Hoy andan sueltas, la historia en su vinta ya reviertan Son una muñequita, no le piensan más, no le piensan más Luna se hizo pero dice que ella es natural, no sé si dice la verdad Una fuma, la otra bebe, la más dañina, un polvo blanco es lo que quiere Ellas no se pierden una rumba en los weekendes, saben lo que quieren Descargan los papeles, el sentimiento cero, no están puestos para nada bueno El amor lo dejaron en el cementerio, ese es su criterio No quieren nada serio, el sentimiento cero No están puestos para nada bueno, el amor lo dejaron en el cementerio Ese es su criterio, no quieren nada serio Hoy andan sueltas, la historia en su vinta ya reviertan Son una muñequita, no le piensan más, no le piensan más Hoy andan sueltas, la historia en su vinta ya reviertan Son una muñequita, no le piensan más, no le piensan más Un sabadito en sociedad anónima, ella lo reporta en su estado de whatsapp Rápido lo pone a todito, cayéndole atrás ese colito El paqueta es su artista favorito y se da su viajecito El sentimiento cero, no están puestos para nada bueno El amor lo dejaron en el cementerio, ese es su criterio No quieren nada serio, el sentimiento cero No están puestos para nada bueno, el amor lo dejaron en el cementerio Ese es su criterio, no quieren nada serio Va a entrar por un story, que te sientes mal Te van a pasar, a buscar eso de las nueve y forty A que te hacen tomar, a que te hacen pecar Hoy andan sueltas, la historia en su vinta ya reviertan Son una muñequita, no le piensan más, no le piensan más Pablo Nardia, yeah, Pablo Nardia, yeah, uh Boom, boom, boom records, yeah, uh Y si vi, oh wey, oh wey, uh Chao, nomin Gutiikum Chao, nomin Dumbo Chao, nomin Samuel Chao, nomin Gustavo Chao, stop a nadie Gracias.